hay fiesta chicos donde hay fiesta ahora así antes de que se acabe iremos antes de que se acabe estas son las gloriosas calles del antiguo capital del imperio inca muchachos la fascinante ciudad de cusco buen día buen día tenemos varios objetivos el primero es cambiar dinero necesitamos soles importante el segundo es hacer un poco de mercado ver un poco la ciudad visitar la plaza y el tercero obviamente degustar la fascinante gastronomía aquí busqueña tengo una propuesta para para esta chica a ver si anima a probar lo que lo que le voy a sugerir va a ser interesante ahí vamos a la hoja de coca también están los caramelos de coca el caramelo yo también para el mal de altura ayuda lo hacen con harina de coca lo hacen con harina de coca los caramelos hay hay refresco de coca hacen todo con coca para el todo porque el cusco está en altura no? 3.300 metros 3.300 estamos estamos muy altos porque la hoja de coca se puede mascar o hacer en infusión verdad? no lo masticas y vas tomando en el arcadol y un poquito nomas ah ok y luego ya lo gotas muy bien vale muchas gracias por la información señor 3.300 metros de altura estamos en cusco pero ya estamos adoptados de la altura y la hoja de coca si la mastican pero no se traga se mastican nada más así que los caramelos también pueden ser una gran ayuda si visitan la ciudad y quieren adaptarse y les da un poco el mal de altura vamos para abajo hasta la avenida del sol en la avenida del sol donde están todas las casas de cambio la ciudad está de fiesta porque está cumpliendo años en la plaza hay danzas hay bailes bueno se ven chicos y chicas que con trajes trajes tradicionales muy lindos en cuanto movimiento en cusco ah mira por allí veo las casas de cambio ya esta es la avenida del sol que se ve que es una de las avenidas principales donde puedes encontrar prácticamente de todo cambio bancos los buses también pasan por aquí mucha 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 vida es sábado de fiesta cuidado el correcaminos cuidado con el correcaminos el correcaminos va full la verdad es que va como la guagua de cuba van de repleto de gente full el cuchillo para cuando está en verde porque no paran en verde no y rojo nosotros tenemos verde y no paro y no paro el semáforo está en verde pero el coche no para porque no para debería de parar no está en verde para el peatón hay que tener cuidado cuando se cruza la calle hay que mirar bien por más que esté el semáforo en verde todo el mundo que visita machu picchu pasa sí o sí por esta ciudad por lo tanto es una ciudad que recibe muchísimo muchísimo turismo hemos cambiado dinero igual que en lima un euro 4,10 soles se está pagando ahora quiero adquirir una nueva gorra de perú aquí estar bastante alto el sol pega más fuerte y te quema más rápido y a mí me gustaría una que diga zaxahuaymán que son unas ruinas arqueológicas fascinantes que están aquí cerca de la ciudad de cusco que visité y me encantaron pero me gusta ese nombre zaxahuaymán me gustaría conseguir una gorra que diga eso a ver si la podemos encontrar en algún mercado vamos a ir a la búsqueda igual que la igual que la camiseta de paolo guerrero iremos por la gorra de zaxahuaymán que en quechua significa fortaleza del águila real y una gorrita para andy también de perú que diga que cusco muy bien yo zaxahuaymán y andy cusco exacto bueno y me gustaría también un bolso porque el bolso también lo quiero todo la verdad es que aquí todo así tan colorido me encanta voy viendo los puestecitos y es lo típico que te compraría de todo si los ponchos también son muy lindos el tema que después nos vamos al norte donde hace muchísimo calor y comprar un poncho después no nos va a servir para nada será para lucirlo ahora acá en cusco y nada más que no podemos ir cargando con tanto que hacemos con un poncho con 35 grados de calor no tiene muchos este tipo de ponchos estos son muy lindos estos ponchos pero de todas formas aquí en cusco cambia muchísimo la temperatura porque anoche por ejemplo hacía muchísimo frío y ahora yo voy de manga corta y hace calor la gente es que va súper abrigada pero bueno hay de todo si ahora en cusco pasa calor ahora en cusco es época ideal para usar un poncho pero bueno lo dicho si nos vamos al calor después no que hacemos con el poncho donde nos lo metemos en el en algunos niños con los trajes tradicionales hasta el perro se va poncho miren ah no se va poncho pero se va un suéter poncho se va poncho se va poesera se va poesera se casaron todos aquí queriendo ser amigos todos Duque que se va Duque ahí que se va Duque ahí que es una representación Capa joya Capa joya una danza Capa joya adios Duque allá está Duque Duque este danza este es ese danza es lo mismo es lo mismo es una llama hay danza en la plaza ahora hay danza hay danza animales no mascotas desfiles de mascota desfiles de mascota muchas fiestas tradiciones cultura no hay nada no hay nada acá Perú mucha tradición mucha cultura comida la mejor mejor gastronomía hasta luego señor un peluche un peluche acá tenemos una delicatessen que está muy solicitada que es queso helado araquipeño vamos a comprar uno para compartirlo hay mucha demanda un heladito dulce artesanal el helado de queso yo creo que no he probado helado de tarta de queso pero yo helado de queso y el queso 3 soles sale ese vasito que son unos 75 75 centimos y después le pone un poco de canela por arriba y es tarta de queso y no es de queso con vainilla vainilla con coco con leche ah que buena combinación tiene buenísima con canela rico está buenísimo prueba prueba con canela hay que probarlo todo aquí en Perú todo lo máximo posible está buenísimo porque también se nota el coco me recuerda un poco a la leche merengada tiene un sabor como si pareció a la leche merengada es verdad es verdad está buenísimo está rico está muy rico chicos habían visto alguna vez un desfile de mascotas las mascotas también se merecen un desfile a ver si me puedo arrimar aquí en la noche mira ese que son 2, 2, 3, 2, 3 no se apresan bien desde acá jajaja 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 están un poco viejos ahora no se apresan bien desde acá llevan sus traquejeritos los pompones llevan ponchos también mira este a este no le falta nada de nada mira mira el chihuahua el chihuahua es el más gracioso de todos muy elegante el mejor el mejor el chihuahua ganador exactamente aquí también y es el salchicha ay el mejor alemán también está muy elegante también que grande esto es plaza de armas mira la imponente catedral de Cusco esta ciudad es fascinante está rodeada todo de cerros está súper pendiente de cerros eh por aquí y por allí estás también la parte de las laderas es donde vive la mayoría de la de los cusqueños la mayoría de la población por la noche se ven todas todas las laderas inundadas las alturas ahí las olas aledañas fascinante plaza que ciudad es un gran gran desfile de mascotas eh así están las calles de Cusco chicos inundadas de gente por todos lados si continuamos en esta dirección vamos a llegar a un gran mercado uno de los mejores mercados que he visitado hay otra plaza también muy linda y esa seguramente sea una de las puertas principales para entrar a al centro ¿no? al centro histórico la verdad es que es una ciudad para recorrerla para dedicarle un día y aprovecharla wow cuánto tráfico lo único malo de Cusco que es los coches no respetan el sea el paso ahora ahora ¿no? no respetan mucho el sea el paso ¿no? no paran ah no hay semáforo y no hay semáforo ahora sí aquí te tienes que lanzar al cruce o si no lo cruzas es un poco como sobreviviendo con el tráfico de Cusco Andilu bienvenida chicos bienvenidos al glorioso vean glorioso mercado de San Pedro si supierais la de veces que me ha hablado Gaston de este mercado uno de mis favoritos en mis viajes es este mercado el mercado de San Pedro que venden de todo ¿no? todo ropa comida almuerzos gastronomía o sea que siquiera algún recuerdito es de aquí ¿no? de aquí posiblemente de aquí también hay otros marcados hay mucha mucha variedad bueno lo que me tiene enamorado son los pompones hay pompones por todo por todo Perú y Cusco hay en cada entrada de cada casa este es el tipo de gorra que estoy buscando Machu Picchu Machu Picchu Cusco esta es muy linda ¿tienes la de Saksa Guayman? no ¿no hay? ¿no hacen de Saksa Guayman? tenemos solo Perú y Machu Picchu tienen que hacer de Saksa Guayman que es lo más grande eso nos hace falta esa la vas a vender mucho parece que no hay de Saksa Guayman no Saksa Guayman hay que hacer una gorra de Saksa Guayman hay así hay así hay así que dice Perú Saksa Guayman Machu Picchu es precioso el gusto es precioso pero 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 tú querías ah mira que guay es muy lindo eso sí pero tú querías te gusta la gorra ¿no? Saksa Guayman Saksa Guayman me encanta es un nombre un nombre de de poder ¿no? de poder ¿no? con fuerza superman batman y Saksa Guayman todo lo amigo todo con Gest font que comenta se ríe la señora jajajajaja jajajaja jajajaja muy bien para sueter no buscamos gorra gracias está preciso el gusto gracias muy lindo yo creo todavía no hayan hecho la gorra de Saksa Guayman a esta altura es uno de los templos más importantes cayacan Perú que tal señora ¿Tiene la gorra de Sacsayhuayman? ¿Gorra de Sacsayhuayman? No ¿Se consigue la Sacsayhuayman o no hay? No hay Escaso, es mucha la letra Mira, piccho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Lo pueden hacer en dos partes Sacsayhuay y acá abajo man Es mucho La vendería mucho No pregunta, es el único que está preguntando No, pero está bien porque en inglés man es hombre Sacsayhuayman No, pero no es porque sea en inglés Es porque es un nombre que me causa poder Causa poder Sacsayhuayman 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 Huaman, huaman en el quechua Huaman es un águila Águila Es como el dios del aire El dios del aire Y a ese le saca el ancho al cóndor Vuela más alto y ataca, le ataca Huamancha, huamancha se llama en quechua ¿Ustedes hablan quechua? Sí, señor, hablan ¿Cómo es? Bienvenidos a Cusco en quechua Aricao Alincao sey Alincao sey Que tenga buena vida Alincao sey Alincao sey Alincao sey Y cuando te despides Tupananskama Hasta encontrarnos de nuevo Tupananskama Tupananskama Vale Lo recordaremos Gracias Gracias por la clase Tupananskama Tupananskama Hay muchas gorras Me gustan todas estas gorritas Esta me gusta bastante Cusco Como no hay de Sacsayhuayman Ya sé que no la voy a encontrar Porque no la hacen Entonces me voy a llevar una que diga Cusco O Perú Machu Picchu Como me gusta el color negro También me gusta este tipo de cosas así gastaditos Así gastadas están chulas A vos que te gusta A mí me gusta una que he visto gastadita Así como rosa Morada Violeta Bueno para mí me encanta un bolso Que me enamoraba ahí en la entrada Pero bueno vamos a mirar más Vamos a mirar más Plan que mercado No ha cambiado nada Sigue Increíble Las Las mujeres que siempre te llaman Esta señora siempre te están llamando Siempre te llaman para tomar Probar los Los zumos naturales Que están riquísimos De fruta De varios tipos de fruta Ven Como se llaman Por ahí Por ahí ¿Quieres probar un zumo natural Ante el anticucho O después primero el anticucho? No lo sé Vamos a probar anticucho Y después venimos por aquí Ya ¿Dónde probamos por anticucho? Anticucho Esta hora Hasta ahora No hay En la tarde En la tarde Anticucho Sí ¿A qué hora? Bueno no importa Tenemos muchos días en Perú Lo podemos probar otro día Ahí la tarde Y el anticucho Está la tarde Vamos a buscar Yo creo que probé El mismo zumo Cuando estoy aquí Con esta chica ¿Tú hace cuánto estás aquí En este mercado? ¿Cuánto tiempo llevas? Hace mucho tiempo 20 años 20 años Después de buscar la imagen En el video que hice De aquí De San Pedro A ver si Hace 4 años Estuve aquí Creo que tomé Un jugo contigo A lo mejor De la misma chica Pues vamos a repetir Vamos a repetir ¿Cuál es el jugo Más rico para ti? Para mí El especial Por eso no se me gustaría Es una cerveza cusqueña ¿Con cerveza cusqueña? Ajá Papaya Plátano Piña Manzana Naranja Leche Polen Maca Algarabina ¡Guau! ¡Guau! ¡Lleva de esto! ¡Lleva de esto! ¡Lleva de esto! ¿Y cuánto sale ese? El especial 20 soles para los dos 20 soles 20 soles Son 5 euros 5 euros ¿Y el vaso El tamaño es ese? Sí Y de acá Ah ese grande Ese grande Señorita ¿Quieres probar? Probamos Hombre Es multivite Vamos Voy a probar el especial Ese que me recomendaste Vamos a probarlo No puedo creer Si estoy tomando otra vez El limos humo Con la misma chica Hace ya 4 años Después voy a buscar la imagen A ver Me parece un mercado Súper ordenado Y súper limpio Está todo muy bien organizado Por sectores Bueno Los fiambres Las carnes Las comidas Aquí toda la parte De los humos Humos Frutas Wow Me está encantando Y aparte vos habías leído Que lo había construido ¿Quién? El mismo de la El mismo de la Torre Eiffel Era Gustave Eiffel Gustave Eiffel Gustave Eiffel Un armazón Y la ciudad está cumpliendo años ¿Cómo? Está cumpliendo años la ciudad Sí El mercado Vamos a cumplir El mercado San Pedro De acá 100 años Al otro año 100 años 100 años 100 años El mercado Nada menos El especial Muchas gracias Está bien frío Con esto vamos a tener energía para todo el día Ya no se falta Anticucho con este sur Anticuchito Salud Yo no había probado Salud Salud por Cusco y por el mercado de San Pedro Que cumpla muchos años más 100 años Y que cumpla más Oh gracias 200 años Ahí está O más Más Oh Está muy rico chicos Sí Recomendado Totalmente El El jugo especial Y con esta señora Con esta señora Además Yo nunca había probado un batido Que llevara cerveza Tú lo vayas a probar Una de ellos Lleva cerveza y frutas Un batido Proteico Proteico Después de esto te subes Lleno de vitaminas Estás apto para subir cualquier montaña de la cordillera Pero bueno Mira ven Mira ¿Eres tú? Sí Ahí está Ahí estás ¿Ves? Hace cuatro años ¿Viste? ¿Eres tú? ¿Hace cuatro años? Sí Sí Yo soy yo 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 Qué bueno Sí amigo Gracias Qué bueno Nos hemos vuelto a ver Sí Está bonito No recuerdo cuál me hiciste Pero estaba buenísimo Estaba muy bueno Estaba muy rico Adiós Gracias Fue un gusto Un gusto conocerte Cuídate que vendas mucho Gracias Igualmente Disfruten del plusco Gracias 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 a ti No sabía No sabía No sabía Paramos ahí De casualidad No recordaba Y después me puse a ver la imagen Y digo A ver si era la señora La misma señora de la época pasada Y sí era Qué bueno Aquí está el té de muña ¿Té de muña? Té de muña ¿Té de muña? ¿Té en qué mercado? Cae de todo Ella soltera Las alpacas son súper graciosas Son graciosísimas Mira esta que llevan gorro y todo Son buenísimas Ay, eso también Y los llaveros de alpaca Mira Bueno, los llaveros de alpaca me matan Son buenísimos Cinco por cinco Cinco llaveros por un euro veinticinco ¿Cuánto cuesta esta chiquita? ¿Treinta? Sí Está todo bien Muy bien ordenadito por secciones Sección trigo reventado Sección escabeches Sección chocolates por ahí Quesos, pescados Verduras, huevos Lisas picadas Acá lo hay todo En el mercado de San Pedro Este es como yo Un buen culón Este es gordo Digo, pero me hace gracia Estas son muy graciosas Esta es para decorar Para decorar Para poner la chimenea ¿No? La chimenea O donde quieran ponerlo La señora se está matando risa Le ha dicho Andy Que es igual que ella Que es muy culona Que es muy culona Me pongo dos pompones Y somos iguales ¿Cómo que me voy a llevar esta? ¿Cuál te gusta? ¿La culona? ¿La culona? ¿La culona? Esta mejor Es buenísima Esta venta Sol está quince ¿Esta quince? Veinte Veinte Va subiendo la señora ¿Cuál es el mejor precio? No, depende Pues depende A ella le gusta Yo estoy dando a quince Quince esa Quince esa Y esta veinte Si es igual ¿Cuál es la diferencia? Que esta me gusta Es bien trabajado Que esta me gusta Es bien trabajado No, es verdad Es verdad Esta llevamos bien Bien trabajado Esta quince Y esta veinte Claro ¿Y esta por qué no quince? No Porque es la que me ha gustado a mí No se puede a quince esta No, no sale Difícil esta Veinte ¿Te gusta mucho? A mí sí Me encanta esta No es el tres culona Como ella Hola señora ¿Cómo se va? Muy bien Vamos a llevarla Veinte Comprada Vamos a llevarla a culona Es la más bonita Está súper Está hermosa Es muy linda Es muy linda Ay como esto Y aquí todas las plazas de comidas Puerto de San Pedro Cevichería Escabeche Gallina Bueno acá tienen todos los platos Muy variados Y menús Muy económicos Se comen muy bien Y abundantes Caldo de gallina Aquí también te llaman Muchos caldos Muchas sopas Muy variados Muy variados Hombre Caldo de gallina También habría que probarlo Y está repleto A ver a ver A ver que hay por aquí Vamos a ver Mercado de Muy de locales Bien turistas Pero muy de locales Todos locales aquí Pero bien comiendo los menús Más buenos Bien toda la variedad que hay Arroz a la cuarta Arroz con huevo Arroz con huevo mixto Lo hemos saltado Bueno de todo salchipapas Nuesa de pollo También usan mucho el aguacate Tienen unos aguacates enormes En todos los platos Te ponen un poquito Acá también las señoras Te agitan el menú Para que vengas Te llaman Te llaman El callarín saltado También está Que yo quería probarlo Qué buenos recuerdos El mercado de San Pedro Las señoras que atienden Van vestidas elegantes Con su camisa Su gorro Estoy en busca de mi gorra Se ha encontrado mi gorra ¿Dónde estaba el espejo? ¿Espejo? ¿Cómo me queda señora? Perfecto Me gusta mucho Cusco Me encanta Me la voy a llevar Gracias ¿Cómo? Quedo guapo Guapo Más que guapo Más que guapo Muchas gracias Más que guapo Oye Ha sido a gusto Muy bien Me la voy a llevar señorita ¿Cómo la ves? Está buenísima ¿Sí? Sí Creo que nos vamos a llevar las dos ¿No? A mí está muy linda Esa de rosa Es chulísima Sí Y además me gusta así Desgastada Andy acaba de ver lo que le voy a sugerir probar en esta calle Que nos venden crudos ¿No? En toda esta calle Yo no Cerca del mercado No debería haber pasado yo por ahí Muy bien Hemos hecho un poco de mercado Hemos comprado algún Algún souvenir Algún recuerdo Tenemos nuestras Gorras de Cusco Los más grandes Importante Hemos tomado jugo Con la señora De hace cinco años Y ahora vamos a Vamos a comer Un plato que se ¿Qué tal señor? Chicharrón No, otra cosa Que se come de tiempos prehispánicos ¿Sabe qué es? Un roedor El cuy El cuy Vamos a probar el cuy Es más Ingresan a la catedral de Cusco Hay una pintura Un lienzo De un pintor peruano De la última cena En esa pintura Se puede ver que Se puede ver el cuy El centro de la mesa Parece ser que Que en la última cena Fue El último festín Fue aquí en Cusco Fue lo que cenaron ¿No? Tenemos un blogger motero Dos cámaras Llega, mirá Dos cámaras Motoblock En Cusco Cuy es uno de los platos Preferidos aquí Los locales Yo quiero ver si Andy Se atreve con el cuy Queremos ver si Andy Se atreve con el cuy Te va a gustar Te va a gustar ¿Tú crees? Acá si no estás despierto Para cruzar las calles Tienes que estar despierto Para moverte por las calles Aquí en Cusco Hay mucho, mucho tráfico Gracias señor Gracias Chicos Se está echando para atrás Para probar el cuy Y eso que Andy Una chica que le gusta Le gusta la gastronomía Le gusta probar de todo Vamos arriba Te gusta probar de todo Te gusta probar cosas diferentes Es que eso no lo veo del todo claro No lo veo No lo veo No sé si voy a tener estómago Tenés que confiar en Gasti No, no No sé si voy a tener estómago Ya lo digo Vas a ver Está buena Confía en Gasti No, no Es el último en que confiaría Confiaría ¿Cómo que el último en el que confiaría? ¿Cómo puedo decir eso? Yo sí soy de fiar para las comidas Pero si eres valiente para la gastronomía Tienes que probar el cuy Sin miedo Sin miedo Bueno, se va a cerrar Este es un restaurante muy, pero muy, muy, muy bueno Muy, muy bueno, chicos La Cusqueñita Tradicional Picantería Adelante, señorita Ah, la entrada por aquí No, ahí también están los famosos picarones Postre clásico Picarones Aquí, señora Ah, por aquí Ahí Miren cómo está el local Es lleno de gente, eh Buenas tardes ¿Qué tal? Dos, sí Acá tenemos el platillo Andy, mira Mira qué maravilla esto Mira Hola, muy buenas tardes Esto es una maravilla, eh Sí, este es nuestro cuy chateau Que viene acompañado con rocoto relleno Papas doradas Muaralla Y su ensalada criolla Si nos permite Guau, qué bueno Cuy chactado Sala de máquinas, miren ¿Qué imponen? La Cusqueñita Nunca, nunca Nunca Los va a defraudar Ah, aquí también Aquí hay bastante luz Y en esa tarima A veces suele bailar gente Tipo un show para los comensales Muchas gracias Muchas gracias Van a bailar chicos Van a bailar Ah, qué bueno Hola, qué tal Esto es muy bueno, eh Porque mientras estás comiendo Tienes un show De una danza tradicional Qué bueno Eso sí me gusta De una danza tradicional De una danza tradicional De una danza tradicional De una danza natural Aquí tenemos el menú, miren todos los platos que hay, lechón al horno, chicharrón de cancho, el famoso cuy chactado, son los precios, 42, 35, 65 soles, hostillar frito de cordero, asado, mucha carne, entradas, estas criollas, lo hemos saltado, bueno acá hay de todo. Ah, esto es la cancha, el choclo, ¿no? ¿El choclo cómo es? O cancha, no, cancha es cuando es seco, ¿no? Cuando es como un fruto seco con sal, pero esto parece cocido. Es un aperitivo que te ofrecen antes de la comida. Entonces es que hay que quitarle la piel esta, esta piel, o se come todo. Ah, yo me lo he comido todo. Yo me lo he comido todo también. Ya. Son salsas. Vamos a probar, total. Vamos a probar todo. Hay con qué sabe esta, ¿no? A ver, esa picará, ¿no? Es un grano muy grande, ¿eh? Tanto grande. Ya sabemos lo que queremos. Vamos a ir por el cuy chactado. Uno para cada uno. Aquí no hay nada de compartir. Yo me voy a comer mi cuy y Andy a ver si comerá el suyo. Y Andy va a probar el cuy. Lo de comérselo. Este sitio es un almuerzo show. Descansen un poco y otra vez otra danza tradicional. No te aburres nunca. Comes y no te aburres. Vean. El lugar está muy bueno. Aparte es muy grande, muy amplio. Se come cómodo y se come bien. Está lleno, que eso siempre significa que está rico. Exacto. Vamos a comer con la mejor cerveza de Cusco o de todo Perú, quizás. Cusqueña. Además, es la primera cerveza que probamos aquí en Perú. Nos han dicho que hay rubia, tostada y negra también. Negra. Salud. Vamos a probar la rubia. Salud. Pensé que venía ya ahí el cuy. Estaba estendiendo el aire dentro de él. Está muy buena y muy fría. Cusqueña dorada con el lager. Con la imagen de Machu Picchu. No, es verdad. No me había dado cuenta. Oye, qué detalle. Esto es una danza batalla. ¡Oh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Guau! ¡Le da, le da, eh! ¡Le da, le da! ¿Quieres uno eso tú también? ¡No, para cuando te cortes mal! ¡Es una lucha! ¡No, la va a tirar! ¡La va a tirar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bravo! ¡Casi se le cae, eh! ¡Buena, Andy! ¡Qué maravilla! ¡Bueno, el bailecito cansa, eh! ¡Genial! ¡Con arroz y con papa! Y este es el normal. ¿Este es el normal? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Andy todavía está enganchado ahí con el baile. ¡Ya llegó el coi! Vamos a esperar a que termine la danza. ¡Ah, le da bien a Andy, eh! ¡Le da bien! ¡Bien, Andy! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todo es una bailarina, eh! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Uh, el bailecito cansa, eh! ¿Moviste las caderas ahí? Te hicieron trabajar, eh. Sí, 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 me quiero bailar, pero... Pero bien. Bueno, ahora va a tener que trabajar, pero con esto, mira. ¡Mira qué pinta! Es una maravilla esto, Andy. Tiene hasta las patitas. Tiene las patitas. Mira, y si levantas ahí, levanta el plato, mira. A ver. A lo mejor se le ve un dientito por ahí. ¡A ver, Andy, por favor! A ver, mira si se le ve un diente. ¡Ah, la boca! ¡Qué rico! Le veo hasta las... Esto de gastronomía es lo mejor. ¡Uh! ¡Eso es mío! Mira, mira, mira. ¡Ay, que se llene la boca ahí! ¡Miren los dientes! ¡Ah, esos dientes! Muy bien, manos a la obra. Adelante. La verdad es que huele súper bien, eh. Pero... Uno es con arroz y el otro es con... El otro es con papas. Con papas. Ah, y esto era como un pimiento relleno, ha dicho. Frito también. Sí, es ese pimiento que se ve en ese cuadro ahí. Es verdad, relleno y frito también. Y esto está empanizado, ¿no? ¡Madre mía! Creo que es de las cosas más raras que he comido nunca. No, creo no. Siempre y una primera vez para todos la vida. Pero que se le ven las patas y las uñas. Bueno, a ver. ¿Por dónde empezamos? Yo había empezado directamente por el cuy. Ya, ya, pero ¿cómo? ¿Así? Hay que ver gente qué es esto. Si no comías esto, no sabes lo que estás perdiendo, Andy. Sí. Miren esto, chicos. Delicioso. A ver. Está muy bien cocido. Joder, no, mía. Sí. No es como comer un lechón parecido. Es parecido, sí, es verdad. Está rico. Está muy bueno. Además, está muy bien hecho, ¿eh? Está excelente hecho, ¿eh? Está muy bien. La carne se ve bien cosilla por dentro, está crujiente por fuera. Os juro que si lo miro me da como cosilla, pero está rico, está bueno. Está muy bueno. ¿Ves? ¿Ves? Tenía razón, vale, va. Lasti nunca engañas. A ver. No está buena de verdad. Hay bastante trabajo acá, ¿eh? Tenemos papas, tenemos arroz. Oye, voy a abrir el fin. A ver. Voy a utilizar esta salsa verde. ¡Oh, mira qué bueno! Para ponerle... Os lo voy a enseñar un poquito más de cerca, ¿vale? Que es el pimienta frito, va relleno también de carne y verdura. Y una pinta, más huele súper bien. Yo empiezo por la parte de atrás, por una pata, pues sigo subiendo hacia la cabeza. Y esto es con la mano nomás, ¿eh? Ah, con la mano, sí. Vale, va, pues yo también. A ver. Con la mano. ¡Épa! ¡Qué te resuelto, eh! Eh, no me lo robes. Con la mano así. Como si fuera... Como si fuera pozo. Igual. ¡Qué bueno! La capita de arriba de la piel me recuerda al... ¿Sabes a qué? Al cochinillo. Que lo dejan así tostadito. Está bueno, ¿eh? Tiene bastante carne también. Y esto lo tienen como una comida como típica de aquí, ¿no? Exacto. Sí, sí. Quien venga a Cusco, tiene que probar el culo. Un manjar. Yo creo que la pata también se come también, si quieres. Porque está muy crujiente, ya. ¿Ves? Si lo comes todo, todo. No hay que dejar nada. Está rico también, ¿eh? Y una pinta porque tiene dentro como un guisito de carne con cebolla, guisantes, zanahoria. Llevan pasas también, a ver. Está buenísimo eso, el pimiento relleno, ¿eh? Esta vez van a quedar solamente los huesos y los voy a enseñar. Porque cuando comí acá me dijeron, ah, no sabemos si terminaste el cuy, Gastón. No mostraste el final del video. Así que, esta vez van a ver que solamente van a quedar los huesitos del cuy. No, no, vamos a buena marcha, ¿eh? Esta es mi segunda pata. Tiene bastante carne. Y muy, pero muy, muy, muy sabroso, muy sabroso. Con mucho gusto. Sí. Esta es una parte que no a todo el mundo le gusta, el animalito. Y es el riñón. El riñón o el corazón, puede ser. Yo creo que es el riñón. O hígado. O el hígado también puede ser. Pero es muy rico. Pero no a todo el mundo le gusta. Es muy sano, tiene muchísimo hierro. Pero yo te regalo el mío. Yo con eso no puedo. Con el riñón, el hígado. La pata sí. Miren esta papa. Acá en Perú hay una gran, gran variedad de papas. Y esta, muy diferente, es blanca. Como gris, ¿no? Parece transparente. Exacto. A ver, ¿me va a dar? No, estoy seguro de que ahora sí es papa. Porque es bastante consistente. A ver. Es más durita. Ah, no. Parece como... Uy, es durísima. Es bastante durita. Pero creo que es papa, sí es papa. Porque mi plato era con papa. Incluso con arroz. Así que es una grasa de papa que nunca había comido. ¿Cuántas variedades de papa hay aquí en Perú? No sé. Muchísimas. Vamos a mojarla con un poco de salsa para que la acompañe mejor. Ya voy por la mitad. Y es fuerte, ¿eh? ¿Crees poder terminarlo? ¡Hombre! Claro que sí. Bueno, vamos ambos por la mitad. Yo también voy por la mitad. Sí, sí, a ti te queda, ¿eh? También, ojo. Bueno, ya queda la última parte del cuy. Mi última parte de mi cuy, que es la cabeza. Ya no queda más nada. Ahí están todos los restos. Vamos. Vamos dejando. A Andy también lo he llevado bastante bien, ¿eh? Está también le queda la parte de la cabeza. Una patita de la cabeza. Y una patita. Esta es mi última porción. Así que la voy a disfrutar. Está súper crujiente, ¿eh? Está muy crujiente. Pero la boca no te la comasé, por favor. Se come todo esto. Es como el chancho. Ya también se come todo. Cabeza, morro, todo. Todo igual. Todavía queda carne, ¿eh? Yo creo... Yo creo... Que ya. ¿Ya? La cabeza, no. Pero el resto me lo he comido entero, ¿eh? Gastón no está dejando nada, ¿eh? Ahora sí lo he liquidado todo, ¿eh? Ya no le queda donde rascar. No le queda nada, Gastón. Se ha comido todo. Ese es el morro. La parte de la nariz. Terminado. Mi cuy ha sido finiquitado. Yo he sido todo. Yo todo... Ahí está la evidencia. ...menos la cabeza, ¿eh? Pero el resto me lo he comido también. Todo. Lo que sí no sé es si voy a poder comer esta papa rellena. Estoy bastante lleno. Es que es un plato muy, muy, muy contundente, ¿eh? Sí. Sí, porque hay muchísima comida. El cuy es grande y además lleva arroz, cebolla, el pimiento relleno. Pero bueno. Voy a seguir un poco más. Porque esto también tiene carne adentro. El plato sale unos 15, 16 dólares. Pero pueden pedir uno y lo pueden compartir. Porque hay mucha, mucha, mucha comida. Miren, chicos. A mi gusto, la ciudad de Cusco, junto con la plaza acá de armas, realza mucho más cuando está cayendo en la noche. Porque se empieza a iluminar todo. Sí. Sí, porque lo iluminan todo, pero aún no se ha llegado a ir la luz del sol. Entonces se queda el cielo ese, que es así morado, rojizo. Ahora la plaza está mucho más tranquila, se puede transitar. Esta mañana era imposible hacer este paseo. Muy bien, hemos podido con el cuy. Sí. ¿Te ha gustado o sí? Sí, sí, me ha gustado, me ha gustado. Me alegro de haberlo probado, ¿eh? El cuy está buenísimo. Una vez más, la gastronomía peruana, ahí en lo alto, ¿eh? Hemos estado en la municipalidad de Cusco, averiguando un poco para hacer una aventura por el Valle Sagrado. Posiblemente lo realicemos mañana, bien temprano. Ahora que lo andase bien temprano. Y dirigirnos a la parte de la sierra. Sí, aquí la verdad es que en Cusco todas las excursiones empiezan muy pronto, porque como amanece 5 y media, 6 menos cuarto, empieza el día bien temprano. Muy bien, chicos, por el día de hoy nada más. Gracias por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado el video. Y nos vemos en el próximo, desde Tierras Peruanas. Vamos arriba, causas. Fuerte abrazo. Chao. Hasta luego.